hola soy de aragozi y en el vídeo de hoy os traigo a mi familia de resina mi colección de bj dolls bueno os explico un poco algunos de mis bj dolls ha sido un regalo otros me los he comprado yo nuevos y otros de segunda mano de algunos no recuerdo los nombres de los moldes pero de los que sí me acuerdo lo dejaré escrito por si queréis comprar uno bueno empezamos esta muñequita fue un regalo y aún ni siquiera le he puesto nombre ni tampoco sé si es su traje definitivo ni su aspecto definitivo pero bueno la quería enseñar y ahí está esta es alis se la compré a una chica de segunda mano y mira está muy mona así que de momento se queda con ese traje citó bueno esta muñeca aún no tiene nombre y se la compré a una chica de segunda mano y como veréis es el punto de color en mi familia oscura ella es lisbel y es la última muñeca en incorporarse a mi familia ella es nefelin de cariño le llamamos nef y bueno esto fue un regalo que me hizo mi pareja él es axel otro regalo que me hizo mi pareja mira qué guapo lo tengo ella es elisabeth y fue un regalo que me hicieron hace algunos años mis dos amigas y mira qué cara más bonita tiene ella es dara mi primer bjador y se lo compré a una chica de segunda mano bueno y sobre él no hace falta que dé muchas pistas sobre su nombre lucifer de cariño le llamamos lucy y también me lo compré yo él es derek y se lo compré de segunda mano a mi amigo él es derek y se lo compré a mí y se lo compré a la chica de otro Último Ian, mi vampiro triste y aunque no os lo creáis, fue un regalo de mis amigas por mi boda. Bueno, y esta es toda mi familia de resina. Si tenéis alguna pregunta sobre ello o cualquier cosa, me lo dejáis en la cajita de los comentarios que yo responderé a todo. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito, bye.